Gran CHG, Charlie, Charlie No voy a parar, ya no tengo dudas No voy a bajar, no, déjala que suba Por eso no quiero parar, ya no tengo dudas Ven, mira No voy a bajar, no, no, déjala que suba Gozar, es tan parecido al amor Gozar, es tan diferente al dolor A ver amigos Ahí va Cambien de dirección, otra oportunidad Merece alguna decisión ¿Qué dicen ustedes? No voy a parar, ya no tengo dudas No voy a bajar, déjala que suba Gozar, es tan parecido al amor Gozar, es tan diferente a matar Cuando pienso en el fin Cuando pienso en todo lo que di Cuando sueño al final Cuando ensueño en que todo va a acabar Gozar Es tan necesario Es tan necesario Mi amor Gozar Es tan parecido al amor Y dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gozar 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 Gracias por ver el video.